Esta información es muy importante. El delegado de Programas para el Bienestar en Michoacán, que casi casi ya lo dejaron sin chamba, porque ya sabe usted que el representante del presidente López Obrador y responsable de la ejecución de todos los programas del gobierno federal, lo dijo el presidente, es Alfredo Ramírez Bedoya, que también doble chamba, porque además de ser representante del presidente, también es gobernador de Michoacán. Bueno, Roberto Pantoja mencionó algo importante. Esto sí es lo importante. En Michoacán ya se está atendiendo a las familias que promovieron un amparo para que niñas y niños menores de edad reciban la vacuna anti-COVID-19. 53 hasta el momento ya se han vacunado. E informa que será en breve tiempo, en cuestión de días, cuando se dé a conocer el operativo para vacunar a niñas y niños con alguna comorbilidad, que están enfermos, menores de edad, y que como usted sabe, ya van a recibir la vacuna. La otra parte que estamos también ahora, pues es atendiendo algunos niños o adolescentes que promovieron algún amparo. En números redondos se han atendido 53 de estos y estamos a unas horas posiblemente de que a unas horas de que podamos compartir con ustedes cómo estaríamos atendiendo a los niños que ya se registraron en la plataforma. Ni vacuna a los niños con algún problema de salud, dicho en esta palabra técnica que tienen este comorbilidad.